Bueno, vamos a pasar a Patricio Solís, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Y tenemos la gran, les comenté, la gran, el gran honor de contar con contribuciones de diferentes lugares y dado que el proyecto es Europa y América Latina, era una necesidad contar con América Latina y obviamente fuimos a, fue fácil la elección de quién invitar en América Latina porque hay un libro que recoge muchos, la continuación de muchos autores latinoamericanos, pero ahora en América Latina tenemos un libro que es el libro de Patricio Solís y Marcelo Bado que nos habla sobre movilidad social en América Latina que ha sido fruto de un gran esfuerzo con lo cual fue muy fácil la elección de esta contribución y además un agradecimiento profundo porque también están haciendo muchos aportes ambos investigadores en nuestro proyecto en INCASI. Así que creemos que es un gran aporte para América Latina porque no teníamos concentrado en un libro, digamos, los hallazgos. Así que Patricio, te toca una misión que es dar la visión de América Latina de cuáles son los principales resultados encontrados en América Latina, tanto en movilidad absoluta como en movilidad relativa. Un poco preguntarte si esta tendencia que hemos encontrado en Europa sobre que las mujeres son más móviles que se repite o no, se dan o no en América Latina. Y ya que estamos, te hago la segunda pregunta que tiene que ver con esta particularidad que tiene América Latina con el mercado y la informalidad del mercado laboral. ¿Cómo eso se incorpora en el análisis de movilidad social? Porque obviamente tiene esas diferencias con Europa y queríamos saber cómo se aborda en América Latina con el mercado particular que, no sé, en Perú, para darle una idea a la gente que no sabe en Europa, pero tenemos países que han tenido tasas y que aún sostienen tasas de informalidad del 50% del mercado laboral. Y eso es normal, normal. La gente trabaja toda la vida en un trabajo informal, ¿sí? No quiere decir que además hay inestabilidad, pero digo, trabaja toda la vida y puede trabajar toda la vida en un trabajo informal. Bien, pues primero muchas gracias a las dos por la invitación. Lo primero que quisiera decir es que desde la tradición de estudios de movilidad social en América Latina, los tipos de problemas que se han analizado son en algún sentido diferentes, en otro sentido inexistentes, porque durante una época se dejó de estudiar movilidad social en América Latina, diferentes a la evolución que ha tenido el tema en la tradición anglosajona, una representada por RC28 y otras, y particularmente esa área de investigación dentro de la sociología. Y tienen que ver fundamentalmente con la preocupación histórica que ha habido en las ciencias sociales en América Latina por entender los procesos de desarrollo socioeconómico y la capacidad o no que tiene nuestro capitalismo particular, nuestro proceso de desarrollo capitalista, de absorber la fuerza de trabajo y generar oportunidades para el conjunto de la sociedad o no. Ese ha sido el tema central de la preocupación por décadas en la investigación sobre movilidad social en América Latina. Es decir, se inserta ahí. Uno lo puede trazar desde los estudios clásicos en los años 50 o 60, donde la pregunta era los procesos de modernización, de urbanización, de industrialización, qué tanto absorben fuerza de trabajo y generan canales para la movilidad social ascendente, hablando de canales, es de como le decía Poncho antes, qué tanto esos procesos están generando canales estructurales, la estructura social se está modificando para generar procesos de movilidad social ascendente. Esa preocupación ha permanecido en la investigación, un tanto al margen de los desarrollos que han existido en los países anglosajones. Entonces, el esfuerzo que nosotros hacemos en el libro del que hace referencia, es tratar de unir las tradiciones. Es decir, sin abandonar la tradición de América Latina, de investigación en América Latina, tratar de incorporar también las preocupaciones sobre la fluidez social, es decir, sobre la movilidad relativa, que han estado mayormente ausentes de la discusión en América Latina, más allá de estos cambios estructurales, en términos relativos, qué tan desiguales somos. Términos, por ejemplo, como se planteaban los ejemplos antes, de qué tanto es más probable que una persona con un origen social X tenga un destino social Y, frente a una persona con origen social Y, tenga el destino social Y. Esa es una cosa importante de entender, porque forma parte de mi respuesta sobre los resultados principales. ¿Cuáles son los resultados principales de nuestra investigación? Y voy a decir cuatro cosas. Lo primero tiene que ver con esto de lo que hablaba. Cuando uno analiza las estructuras de clase social en América Latina, simplemente de manera descriptiva, y las compara con los países de industrialización temprana, fundamentalmente los países europeos, lo primero que sale a la vista es, vamos a llamarlo así, la microcefalia de la expansión de las posiciones de mayor calificación en América Latina. Es decir, tanto las clases de profesionales, gerentes y técnicos calificados, en el lado, digamos, la famosa clase de servicios, como las clases manuales calificadas, tienen una proporción mucho menor de expansión de la que se observa en los países de industrialización temprana. Y esto representa un asunto importante porque nos habla de qué tan grandes son esos estanques de los que se hablaba antes. Es decir, qué tan amplias son esas posiciones de destino y qué tanto existen posibilidades de expansión o de movilidad social hacia esas clases, en términos absolutos. Un poco ayer lo comentábamos con Sandra. Eso también nos habla de las diferencias de desarrollo socioeconómico. Es decir, cuando estamos hablando de la clase superior, la famosa clase de servicios, gerentes, profesionales, técnicos calificados, hay países europeos que andan en el rango del 40-50% en la proporción de población ocupada que se encuentra en esas clases. En América Latina andamos cerca del veintitantos por ciento en promedio. Ciertos países tienen el 18, otros los que tienen desarrollos industriales o servicios más avanzados andan en el 25%, pero no nos movemos de ahí. Es decir, hay ligeros incrementos a lo largo del tiempo, si existen, pero estamos a años luz de distancia. Entonces tenemos restricciones estructurales, para concluir, en esta primera conclusión, restricciones estructurales a la movilidad ascendente hacia esas clases dada por los procesos limitados de desarrollo socioeconómico que enfrentan nuestros países. Y sin embargo, voy directo a la conclusión dos, tenemos alta movilidad absoluta. Es decir, el porcentaje de personas que tienen una ocupación, que están en una clase de destino similar a la de sus padres es muy bajo. Estamos hablando que, dependiendo del país, entre 60 y 70% de las personas tienen una clase de destino distinta a la de sus padres. Entonces esto no deja de resultar en cierta forma paradójico. Es decir, yo empecé diciendo que teníamos una restricción para la movilidad social ascendente, pero en segundo lugar, la asociación absoluta entre orígenes y destino es relativamente baja. Esos niveles son similares a los que encontramos en los países europeos. Entonces, ¿a qué se debe esto? Por una parte se debe a que nos encontramos en la... Todavía varios países de América Latina nos encontramos en este proceso de transformación que implica urbanización, industrialización y cambio sectorial en la economía, que cuando uno lo mide en una escala temporal intergeneracional, sigue siendo relevante para la medición de la movilidad social. De padres a hijos todavía estamos hablando de procesos de 30 a 40 años de transformación, en donde las estructuras productivas cambiaron radicalmente. Entonces, eso es por una parte. Pero por otra parte, y aquí viene la tercera conclusión, somos sociedades altamente fluidas. Es decir, la movilidad relativa, de la que ya se habló acá, por eso aprovecho que ya se dijo y no entro en mayores detalles, la movilidad relativa es alta comparativamente. Al punto de que, cuando con métodos estadísticos comparamos los niveles de fluidez social de los países de América Latina con los países europeos, no hay diferencias sustantivas. Los niveles de fluidez social, la movilidad relativa, es más o menos la misma, en promedio. Y eso me lleva a la cuarta conclusión. Si bien en promedio los niveles son similares, el patrón en América Latina es diferente. Es un patrón de mayor polarización. ¿Qué quiere decir esto? La movilidad hacia afuera, desde y hacia las clases extremas, tanto la clase superior de directivos, profesionales, empleadores, la movilidad hacia esa clase, como de salida de las clases agrícolas, es mucho más difícil que en los países de industrialización temprana. Y en cambio, en compensación, la movilidad entre las clases intermedias es mucho más frecuente. Lo cual implica que en términos de promedio, seamos iguales a los países europeos, pero cuando uno analiza el patrón, es un patrón mucho más polarizado socialmente de movilidad. En los extremos, salir o entrar, salir del de abajo y entrar al superior, es mucho más difícil en América Latina en comparación con los países europeos. Entonces, esta aparente similitud ya no lo es tanto cuando uno lo ve desde esa perspectiva. Y lo último, que tiene que ver con las diferencias por sexo, que señalabas, lo que me preguntabas, Sandra. Mira, nosotros no entramos con mayor detalle a esto. A mí me parece que el tema de, a mí me parece, yo creo que es un consenso en la investigación sobre movilidad social, en donde sabemos que tenemos que entrarle con mucho más detalle al análisis de las diferencias de género en los patrones de movilidad social, y a lo que llegamos habitualmente, o sea, con rosas excepciones, que no es el caso de este libro, es hacer tablas comparativas, hombres y mujeres, y tratar de ver cuáles son los patrones de asociación diferenciales. Entonces, ¿qué encontramos nosotros bajo esa lógica? Que es una lógica, es una primera aproximación, porque creo que el problema es mucho más complejo de lo que es eso. Lo que encontramos es que en términos de movilidad absoluta, sí, efectivamente, hay mucha mayor movilidad absoluta para las mujeres, y esto se explica fundamentalmente por la segregación de género en el mercado de trabajo. Es decir, los destinos sociales de las mujeres están cerrados en las ocupaciones agrícolas, en las ocupaciones manuales calificadas, y tienen altas restricciones en las ocupaciones profesionales y directivas arriba. Y eso implica ya de entrada que su patrón de destino, comparado con sus padres, siempre comparado con los padres, sea diferente. Pero cuando uno estadísticamente controla, digamos, por esa segregación ocupacional por sexo, lo que ocurre es que en cuatro de los cinco países de América Latina que nosotros analizamos, no hay diferencias en la fluidez social de varones y mujeres. El patrón, la intensidad de la asociación es la misma. La única excepción, curiosamente, es México. Yo, siendo de México y conociendo los contextos de América Latina, no podría decir que es comparado con los otros países de América Latina, es un país más igualitario en términos de relaciones de género, sino por el contrario. Es un país donde las desigualdades de género y la segregación de roles de género es mayor que en Argentina, seguramente, que en Chile y que en Uruguay, que son tres de los otros países analizados. No así con Perú. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo México, México, que es un país con mayores desigualdades de género, es el país en donde las mujeres tienen mayor fluidez social que los varones? Simplemente lo pongo acá, no tengo explicaciones claras para esto. Yo creo que tenemos que profundizar muchísimo más sobre qué está pasando ahí. Hay problemas de selección social, etcétera, una cantidad de factores metodológicos, pero creo que hay más cosas detrás que nosotros tenemos que entender en este asunto. Y por último, no sé cómo ando de tiempo. Bueno, ¿cuáles son los retos que implica comparar América Latina y Europa? Yo, uno de los retos, para mí hay dos retos fundamentales. Uno es lo que en la vieja escuela se llamaba interferencia estructural, que es la idea de que las mismas categorías pueden tener significados diferentes en distintos contextos sociales. Es decir, ¿qué significa la pertenencia de clase en Europa, por ejemplo, con respecto a América Latina? América Latina ha sido una región en donde más, en más, en mayor o menor medida, dependiendo del país y de los procesos de cada país, ha experimentado un proceso de cambio social, de crisis, primero en los ochentas, después de reestructuraciones económicas y de cambio social tan fuerte, que esto ha tenido implicaciones muy serias en términos de cuál es el significado social de la pertenencia a las ocupaciones y de las distancias sociales entre las clases sociales, y distancias socioeconómicas entre las clases sociales. Entonces, la primera pregunta que uno tendría que formularse es, ¿significa lo mismo, por ejemplo, pertenecer a la clase de profesionales o de gerentes en Barcelona que en la Ciudad de México? ¿En términos de estatus social? ¿En términos de beneficios y recompensas asociadas? Una segunda pregunta que uno tendría que preguntarse, ¿significaba lo mismo para los padres que para los hijos? ¿En un proceso de transformación de esta naturaleza? Entonces, yo creo que uno tiene que atender a esos, digamos, factores de contexto y abandonar o más bien relativizar la idea de que los esquemas de clase que utilizamos para la investigación comparativa, que son un requisito para la misma, digo, tenemos que hacerlo de esa manera, no tenemos otra solución hasta la fecha, que esos esquemas de clase son universales y que las referentes sociales que los acompañan son los mismos entre los distintos países. Eso creo que es el primer reto y creo que el principal. Es decir, ¿hasta qué punto los esquemas de clase sociales que utilizamos y que fueron pensados y concebidos para países de Europa, ni siquiera para España, ¿verdad? Para Francia, el Reino Unido, esos esquemas de clase son aplicables de igual manera para sociedades como las latinoamericanas, en términos de lo que significan socialmente. Esa es la primera. Y la segunda que está relacionada con el tema de la informalidad. Efectivamente, nuestras sociedades, las sociedades latinoamericanas, son sociedades caracterizadas por la heterogeneidad estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que son sociedades… ¿Me queda un minuto? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, que son sociedades que están segmentadas económicamente en… Vamos a poner, a simplificarlo, aunque no necesariamente es así, en polos, donde tienes un polo de alta productividad, vinculado a los procesos de desarrollo capitalista más avanzados, vinculados ahora con la globalización internacionalmente, y tienes un segundo polo, que es un polo, digamos, de subsistencia. ¿Sí? Vuelvo a la discusión del principio. Es una discusión que viene de América Latina desde los 60. Es la discusión permanente nuestra. ¿Hasta qué punto nuestros procesos de desarrollo socioeconómico pueden absorber a la totalidad de la población? ¿Sí? O son procesos que dejan permanentemente a un sector de la población amplio afuera. Bueno, esos son nuestras sociedades. Entonces, la pregunta fuerte para el uso de los esquemas de clase que fueron concebidos para países donde no existe eso, es, ¿podemos aplicar estos esquemas de clase de manera similar? Y la pregunta con la informalidad es la siguiente. Si los esquemas de clase están basados en relaciones de clase, tal que ya se dijo en la mesa, las clases sociales son conjuntos de posiciones ocupacionales que comparten relaciones de clases similares. No podemos hablar de una particularidad latinoamericana en donde tenemos relaciones de clase asalariadas, ya no divididas en dos grupos, como la clase trabajadora y la clase de servicios, entre los dos asalariados, sino no tendríamos que tener un tercer grupo que son quienes están metidos en relaciones informales, porque las relaciones laborales son diferentes. Entonces, haciendo, y esto es un poco más técnico dentro de la discusión sociológica, sin abandonar el esquema conceptual de las clases sociales, como un esquema como el de Erickson y Walter, que está basado en las relaciones sociales, y haciendo honor a ese esquema, quizá lo que tendríamos que decir es que para respetar el esquema, tendríamos que incorporar la distinción entre trabajo formal y trabajo informal en América Latina. La evidencia que tenemos hasta la fecha es que, en términos de recompensas sociales, tanto de ingresos como de beneficios sociales, de prestaciones, vacaciones, contratos escritos, estabilidad en el trabajo, etcétera, etcétera, dentro de este sector de asalariado manual, la diferencia entre los informales y los formales es tan alta que ni siquiera tiene sentido, que es mayor incluso que la diferencia entre los manuales calificados y no calificados. Es una diferencia mayor en términos, o sea, no importa tanto que sea manual calificado o no calificado, lo que importa es que sea manual en el sector formal versus el sector informal. Y eso nos lleva a toda una discusión para América Latina sobre qué tendríamos que hacer a futuro para adaptar estos esquemas a nuestra región. Muy bien. Pues muchas gracias.